Dale la mano a tu hermano, hispano mano. Esta gráfica donde se observan los ciudadanos de 18 y más años que han votado desde el 2000 hasta el 2020. Ha habido un incremento que en el 2000 había un 59.5% y se ha incrementado al 66.8%. Es decir, en esta gráfica se ve que el interés para los votantes se ha incrementado. Sin embargo, comparando esta gráfica con las personas que votaron, con las personas que se han registrado para votar, la diferencia no es mucha. La diferencia no es mucha. En el 2000 el 69.5% se registraron y hacia el 2020 el 72.7% se han registrado. Esto nos muestra que muchas personas jóvenes que han alcanzado la edad de votar, en términos generales hablaremos de las elecciones y las votaciones. El 8 de noviembre se realizarán las votaciones generales aquí en Estados Unidos. Se llevan entonces en juego posiciones en las cámaras bajas y altas, es decir, en el Senado y en la Cámara de Representantes. La situación se convierte un poco complicada cuando existen problemas que atañen a los votantes, es decir, cuando a los votantes se les dificulta el cómo votar o se les complica la situación de cómo votar. Quiero presentar, no se registran para votar. Esto se convierte también en un riesgo para una democracia que ha estado trastocada por los eventos más recientes con la presidencia de Donald Trump. En Google aquí, si usted pone en la línea de search o en la línea del buscador de Google, pone la palabra vote o en inglés que sería vote, usted va a encontrar los recursos de información muy beneficiosos para todo el público. Y se refiere al 2022, las elecciones del 2022. Es una manera ilustrativa de cómo las personas pueden votar, buscar lugares donde votar y cuándo tienen que votar. También pueden ustedes poner el estado donde ustedes están residiendo y esta información cambiará de acorde al estado que sea. En este caso, por ejemplo, está el estado de Illinois, que es donde nos ubicamos nosotros, el grupo humano. El grupo humano se ubica en el estado de Illinois, perdón, Illinois. Y esta página nos refiere a lugares donde se puede votar y también la forma de votar de manera temprana. Es así que se recomienda esta página y usted puede accederla solamente poniendo la palabra vote o vote en inglés en el buscador de Google. Esa es una información que recomendamos. También pasamos a observar en esta otra gráfica que encontré también de parte del gobierno de Estados Unidos, del censo del gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo es que la población está votando? Y estamos aquí en las líneas que se refieren a las edades de los votantes. En este sentido, vemos que tenemos una distancia del tiempo de 1980 hasta el 2016, hasta el 2016. Y hay un declive del porcentaje de votantes por edades que va, por ejemplo, las edades de 65 años ha bajado, ha tenido, perdón, ha tenido una tendencia hacia la baja a sí mismo de las personas que entre 45 a 64 años y las personas de 30 a 44 años, las personas. Sin embargo, la gráfica que es lo que muestra esta gráfica interesante son los milenios, ¿verdad? Están las personas jóvenes que son de 18 a 29 años las que están subiendo su rating, están subiendo su porcentaje de votación. Es decir, están agarrando, digamos, una conciencia política en cuanto al votar por el gobierno de Estados Unidos. Esa es una gráfica que les quería yo mostrar, que es muy interesante. Ahora, tenemos un problema político, como hemos sabido en la política de Estados Unidos, ha surgido una división muy acérrima entre partidos. Esto ha originado que el Partido Conservador, perdón, el Partido Republicano, que es muy conservador, ¿verdad? Quiera usar tácticas y esa, digamos que es una crítica, se le hace al partido que favorezca políticas que dificultan y no facilitan, sino que todo el contrario, dificultan el votar. Así, esta gráfica que la encontré es parte de la página de aclu.org-vote, que es donde ustedes pueden encontrarla. Nuevamente, A, o sea, la letra A, C, L, U, punto, O, R, G, línea oblicua y la palabra vote en inglés, que sería V, O, T, E. Ustedes podrían observar esta gráfica. Lo interesante de esta gráfica es cómo muestra, y es bien ilustrativa, cómo la influencia del Partido Republicano ha querido establecer leyes que dificultan el votar, es decir, que hacen más difícil que la persona vote. Y así tenemos aquí tres temas bien claros aquí. Han tratado de establecer leyes que establecen barreras para la registración en la votación, haciéndola más difícil. También han establecido barreras o dificultad para votar tempranamente. Y también han establecido políticas que exigen que el votante tenga que identificarse con una tarjeta con fotografía. Esto generalmente afecta al, favorece al Partido Republicano y afecta negativamente al Partido Demócrata, ya que el Partido Demócrata, las personas que son más afectadas por este tipo de leyes y que se les dificulta votar cuando este tipo de leyes son enforzadas, son las personas de bajos ingresos y las personas de minorías de la población. También es bueno apuntar que la gente joven a veces no tiene su identificación y también hace que esa gente joven no vaya a votar y también se le dificulta a la gente de mayor edad, a la gente anciana. Sí, Eduardo. Y dentro de los grupos que se ven también intimidados para votar son los recientes ciudadanos inmigrantes que desconocen las leyes o no las conocen a fondo las leyes en cuanto a las elecciones y a la votación y que al ver que están restringidas grandemente, pues se intimidan para votar. Y no solamente eso, existen también inmigrantes que todavía no son ciudadanos, pero que están en el proceso de ser ciudadanos y que son voluntarios para este proceso político de elecciones y de votación y que son intimidados y de esta forma se hacen a un lado de un proceso que es muy valioso para una democracia como la de Estados Unidos. Entonces, la pregunta, Eduardo, es cómo las personas, cómo ustedes planean, ¿verdad? Vamos a hacerle una pregunta directa a nuestros podcast escuchas. ¿Cómo se planea votar? ¿Tiene algún plan establecido? ¿Y cómo usted planea relacionarse con las otras personas que usted quisiera que también votaran? Muchas personas tienen familias que, perdón, muchas personas tienen familiares, ¿verdad? Que están alcanzando la mayoría de edad y va a ser su primera votación en unas elecciones. Usted se relaciona también con esas personas. ¿Las invitaría a usted a votar? Vamos a, digamos, a ver, ¿verdad? Yo invitaría, por ejemplo, además de hacer esta pregunta, yo invitaría a los hispanos, ¿verdad? A la comunidad hispana principalmente, pero también a todos los ciudadanos a que salieran a votar y que establecieran un ambiente, ¿verdad? Un ambiente de solidaridad ciudadana. Vamos a llamarle solidaridad ciudadana, en el cual el vecino invita al vecino a votar. No importa, ¿verdad? No importando discutir quién es el partido que ellos escogen, sino que promover una actividad de esencia democrática que hace que el país funcione mejor cuando la democracia funciona mejor, el país funciona mejor y la población está mejor. ¿No crees tú, Eduardo? Claro que sí, Reque. Y cabe mencionar que en las elecciones de medio término, que son las que se vienen para la semana que viene, el martes de noviembre 8, muchos estados, un total de 36 estados son los que van a estar decidiendo nuevos gobernadores. Algo que voy a ser franco y lo aprendí hace poco, por alguna razón yo pensaba que todos, tanto los congresistas como los senadores, tenían un mismo término y yo creí que eran cuatro años. Y después supe que no, que los congresistas, que son los representantes por un cierto porcentaje de población, esos congresistas se reeligen cada dos años y los senadores, los cuales cada estado tiene dos, se reeligen cada seis años y no todos en el mismo tiempo. Muchos caen en el término de medio tiempo y otros caen en las elecciones generales cuando se elige también el presidente. O sea que esto hace que esto maríe y siempre caiga en que en el medio tiempo puedan sobresalir los republicanos o puedan sobresalir los demócratas. Siempre hay un cambio de poder en estas votaciones. Que por cierto, en estas votaciones de medio tiempo se cree que como el presidente demócrata ganó en las elecciones generales, se cree que en estas de medio tiempo es el tiempo que los republicanos toman tanto el Congreso como el Senado. Y el Senado parece que sería un poquito más difícil tomarlo, pero parece que el Congreso tiene muchas posibilidades de avanzar y tomarlo. Entonces, como les decía, otro de los datos que tenemos que tener es de que, por ejemplo, en este Congreso que es el 117, se encuentra con 224 representantes demócratas y 213 republicanos y todos ellos son elegidos cada dos años. De la manera que yo lo veo es que es un poco difícil que apenas se están acomodando en su asiento de congresistas cuando ya tienen que empezar su campaña. Sí, o sea, apenas los eligen y al siguiente año ya tienen que empezar con la campaña de reelección y así, y así cada dos años. Entonces, no sé, es un trabajo un poquito, para mí sería un poco incómodo y algo que los presiona a hacer muy bien su trabajo porque constantemente los están votando adentro o afuera. Eduardo, bueno, vamos a dar conclusión a este programa podcast de Hispano Humano. El tema que hemos tratado ha sido las votaciones y las elecciones. Próximamente, el martes 8 de noviembre, ¿verdad? Usted puede salir a votar. Usted puede invitar a su vecino a que salgan a votar por el partido que ustedes prefieran. La democracia es algo importante, es una idea, es un concepto que ha permitido la existencia de países tan poderosos como Estados Unidos y que también ha permitido que los seres humanos coexistamos diversamente, sin agresiones, sin violencia y en paz, ¿verdad? En paz. Es mi invitación para ustedes, salgan a votar, voten por la persona que ustedes más quieran o que ustedes consideren que es la más adecuada. Sin embargo, ¿verdad? Hagan su tarea, investiguen sus ideas y voten también por las ideas más que por la persona. Si a usted le gusta a una persona, está bien, pero observe qué ideas, qué ideología y qué política ellos manejan. Eduardo, ese es mi pensamiento y mi invitación. ¿Cuál es el tuyo? Bueno, mira, algo que no recuerdo bien, o tal vez no voy a decir bien la traducción en español, pero como dijo alguna vez el presidente Obama, la democracia no es un deporte que se mira desde lejos. Es un deporte en el cual tienes que participar. Así que adelante, levántate y empieza a jugar. Sé parte de la democracia, voten, ya sea, como dice Enrique, por la persona que ustedes creen que es la correcta, pero vean esas ideas y vean que tienen beneficios para ustedes, directamente para ustedes y para su familia. No voten por idealismos, no voten su conciencia, o sea, lo que ustedes necesitan, lo que su familia necesita, los que los vecinos necesitan, no voten por una idea, voten por leyes buenas y que sirvan para todo el mundo.